Triunfal en el Atlético de Madrid. Viene el Calderón lleno, la mejor entrada de la temporada, 55.000 espectadores, Díaz Vega el árbitro, Radomir Antic el protagonista, 5-2 en presencia de Arrigo Saki ya en España. Por cierto, su segundo ha estado en Salamanca viendo algunos jugadores del mayor. Y no ha defraudado el Atlético de Madrid-Barcelona, un partido tradicionalmente con muchos goles, y hoy además de muchos, buenos. Primera oportunidad para el conjunto azulgrana en ese disparo de Luis Enrique. En el Barça todos los seleccionados por Clemente, casi todos. Por cierto, de los seleccionados por Clemente hoy en la Liga Española, ninguno. Por ejemplo, Juan Antonio Pizzi, que no pudo aprovechar el servicio de Rivaldo, que desde ahí hizo tamaño golazo. En el minuto 10-0-1. Uno de los goles de su vida de Rivaldo, desde luego, le pega fenomenal, desde lejísimo, ya lo hemos visto, con la izquierda que es su pierna buena. Este sí que va a estar en el Mundial, seguro, y no Juninho, que es una pena. 52 metros tiene ese gol, eh. Es una pena, digo lo de Juninho, que se ha hecho la injusticia del año, yo creo, con no llevar a Juninho al Mundial con Brasil. 19 goles lleva Rivaldo. Hoy solo jugaban tres extranjeros en la iniciación inicial del Barcelona. Pero exactamente en la línea, exactamente en la línea. Responde el Atlético de Madrid con ese disparo de Lardín, que desvía a córner Vítor Bahía. Andréi saca esa falta. Vítor Bahía rechata. Vieri no puede aprovechar ese rechace. Otra vez la oportunidad va a ser para el Atlético de Madrid. En ese balón que despeja a Molina, y Nadal y Nicouto pueden sacar de ahí el peligro, y Vieri remata afuera. Arrigosaki ya empezaba a vivir como rojiblanco. Juninho deja atrás ese balón para el disparo de Vieri. El rechace de Vítor Bahía lo acaba aprovechando Paunovic en el minuto 18 para marcar el empate a uno. Sigue en racha el chaval. Vítor Bahía, se puede decir que no está bien por ese disparo, pero la verdad es que lleva mucho efecto. Estoy pensando en Antic, que quería despedirse con un buen partido y con la ola en las gradas. Y lo ha conseguido. Uno de los sustos de la jornada. Esa entrada de Paunovic sobre Albert Celades. El hombre incluido también en la lista de Javier Clemente para el Mundial de Francia. Fíjate. La entrada es dura. Le ha podido pasar lo que hay un niño, tranquilamente. Se adelantó en el marcador el Atlético de Madrid. En ese remate de cabeza de Fernando Couto. En propia puerta, él no quería. En el minuto 25 se adelantaba el conjunto de Antic. Sí, pero en el inicio de la jugada una vez más de Juninho. Y hemos visto que ha metido una buena pelota ahí hacia Cristian Vieri, aunque luego el gol termina de una forma muy extraña. Si Vangal sigue pensándose los descartes, Couto ha ganado hoy más boleto. Por cierto, de la peña en el banquillo. Falta que lanza Juninho. El cabezazo es de Andrei Frascarelli. Fuera. Y el frente atlético gritaba Fernando Couto. El regate de Rivaldo, sencillamente magnífico. Sin tocar la pelota. Deja clavado a Andrei. Otra vez la oportunidad para el Atlético de Madrid en las botas de Paunovic. Vítor Bahía envía a córner. Buena acción de Caminero. Aunque al final no puede llegar a esa pelota que se acaba marchando por la línea de fondo. Incluyó ese caño sobre el capitán azulgrana. A la salida de ese córner. Lío en el área. No puede aprovecharlo Vieri. Acaba sacando la contra el Barcelona. Balón de Guillermo Amor en profundidad hacia la carrera de Rivaldo. Y Molina que atrapa en dos tiempos. Él le venía bien para pegarle con la derecha, pero él tiene una pierna solo. Y demasiada carrera para intentar un recorte más. Ya iba muy cansado. Veíamos a Ruth Gésped en el banquillo del Barcelona. Una imagen poco habitual este año. En el contraataque del Atlético de Madrid, Vítor Bahía tiene que salir a los pies de Paunovic para despejar ese balón. O de Aguilera. No había penalti. Juninho recupera esa pelota para el Atlético de Madrid. Los recortes de Juninho acaban con ese servicio a Cristian Vieri. Era el 3-1. Ahora te parece, Maldini, todavía más injusticia no verle en el Mundial, ¿no? Vaya pase, metido Juninho. Es exactamente lo que había que hacer. Impresionante, genial. A mí también me parece una injusticia que Juninho no vaya al Mundial y que de la Peña, que estaba esperando ya el cambio, no haya jugado este partido. Vaya pase, qué perfección. Están en línea, o sea que posición correcta de Vieri, que hoy se ha afianzado ya como pichis y seguro de esta liga, con 23 goles. En el Barcelona se produjo el doble cambio. Anderson y de la Peña sustituyeron a Pichi y a Celades. Y Vieri y Juninho lo vuelven a intentar para el Atlético de Madrid. Rivaldo también fue sustituido en el conjunto azulgrana. Su lugar lo ocupó Giovanni. Y vamos a ver uno de los golazos de la jornada. Juninho, Aguilera y Caminero. Un gran gol. En el 71 marcaba Caminero el 4-1. Espectacular. Caminero ante el Barça se lo hace buenos partidos. Yo recuerdo algo en Barcelona también. Este gol lo ha marcado con clase y con rabia. Fíjate cómo estaba. Qué golazo. La verdad es que ha sido un partido espectacular para cerrar el año en el Calderón. Está un poquito adelantado Víctor Bahía, pero la verdad es que la pone pegadita al Larguero. Caminero, por cierto, regaló la camiseta a la grada. Vieron la tarjeta amarilla y le tuvieron que sacar una camiseta nueva. Ahí está. Beibel se retiró del terreno de juegos. Le sustituyó Vizcaíno. Y Aguilera también se marchó para que entrara Toni. Que también se despedía así del Calderón después de una gran etapa como jugador del Atlético de Madrid. De nuevo oportunidad para el Barcelona. Luis Enrique en el autopase. Aguanta bien Molina. Jugadón, ¿eh? Y poco después, balón de Luis Enrique para Iván de la Peña, que así marca el 4-2. Minuto 81. Con ese gol Molina se ha convertido en el portero más goleado de la primera división. Cierto es que el Atlético de Madrid es el equipo más goleador. Y otra vez al ataque el Atlético de Madrid. Balón de Caminero. Medido hacia la cabeza de Cristian Vieri, que así hacía el 5-2. Y sonríe Vieri, ¿eh? Ha tardado en sonreír. Le ha costado muchas jornadas, ¿eh? Está pensando también mucho ya en el Mundial. Con Italia, ¿dónde va a ser titular? Seguro, con el equipo de Chesa de Maldini. El que, por cierto, parece ya definitivamente que va a ir Valle, ¿eh? Al Mundial. Disparo de Giovanni desde fuera del área, que acaba atrapando Molina. Fue lo último destacable de este gran partido que hemos visto esta tarde en Canal Plus. Y el Vicente Calderón, Atlético de Madrid 5, Barcelona 2. El titular del diario AS es el grito del Calderón esta tarde. Radomir, te quiero. El mundo deportivo, la goleada que nunca falla. Después del partido tuvimos la oportunidad de ver esas imágenes emotivas del adiós de Radomir Antic. Estamos ahí con gran ilusión también. Un momentito. También a Jesús Gil. Está Radomir Antic escuchando a Jesús Gil, presidente, directamente a Radomir Antic. ¿Qué le dice ahora mismo? Pues que le voy a decir lo mismo que le he dicho antes. Que yo sigo siendo su amigo. Que en la vida las cosas son así. Y que hoy el homenaje que le ha dado su público, el homenaje que le ha dado, en fin, todo España, son de los que merece la pena y yo he sido de los que ha aplaudido de corazón. ¿Puede hablar con él, don Jesús? Está escuchando Radomir. ¿Y qué le hago? Radomir. ¿Sí? ¿Qué te voy a decir, no? Para abajo. Ha sido fenomenal. Para abajo. Ha sido un homenaje precioso. Pues como tú te mereces. Bueno. Si es que las cosas son como son y ya hemos hablado de muchas cosas. Sí. Y ya sabes que el mí no anida nada de nada de nada en contra, sino todo al revés, como tú bien sabes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser feliz. Vamos a disfrutar. Voy a ver si esta victoria nos lleva en Europa, porque creo que equipo se merece estar ahí. No dependemos, Radomir, dependemos de nosotros. Tenemos que ir. Sí. Santander ya no necesita los puntos, pero vamos a ver. Pero ya estamos recuperando gente y es otro equipo, es otro aire, otro ritmo. Eso es. Y por eso yo soy optimista. Venga, adelante siempre. Y gracias a ti. Gracias. El diálogo entre Antic y Jesús Gil, que se producía con los micrófonos y las cámaras de Canal Plus como testigos. Radomir Antic, que incluso después de retirarse a los vestuarios, salió de nuevo al campo, reclamado por el Frente Atlético. Y ese es el momento en el que Radomir Antic abandonaba el Vicente Calderón, ya por última vez como entrenador del Atlético de Madrid. Se fue Radomir Antic y, a continuación, enseguida, detrás de ese coche, Arrigo Saki con Miguel Ángel Gil. El destino probablemente el mismo. Habrá a estas horas más que probablemente un intercambio de opiniones entre Antic y Saki. Pues así, a lo grande se ha despedido, como no podía ser de otra manera, Radomir Antic del Atlético de Madrid. Solventado este partido, había que pensar en la segunda plaza de la Liga. Porque ayer el Real Madrid le dio todas las opciones al Atlético de Bilbao. Bueno, pues nadie de los que optaban a la segunda plaza ha ganado. Ni siquiera el Atlético, que empató a cero en Mérida. El Mérida también se la jugaba, ya lo saben, en la zona baja de la tabla. Lleno. Hoy ha habido cuatro estadios de primera lleno. 14.500 espectadores y el traje de Japón-Sevilla. El partido que empezó con ese homenaje del Mérida al Atlético de Bilbao. La placa que entregó Pepe Fouto al presidente de Arrate. Y primera oportunidad del partido para el Atlético de Bilbao. Esa pelota que va a recuperar Ismael Urzaiz para el conjunto de Luis Fernández. Y desde ahí intenta sorprender a Navarro Montoya. Urzaiz se llevaba la lección aprendida de que Montoya juega adelantado. Viagini en el pase que no encuentra rematador. Primera oportunidad del encuentro también para el equipo emeritense. Lo cierto es que ha mandado más el Mérida, salvo la recta final del partido. Pirri lanza esa falta. Remata de cabeza Luis Sierra. Rechaza Echeverría. El posterior disparo de Mariano se marcha a la derecha de la portería del conjunto Bilbao. Pablo Alfaro que juega esa pelota hacia Pirri Mori. El envío de Pirri en profundidad otra vez para Leo Viagini. No puede llegar Viagini un poquito antes. Seguramente le hubiera bastado para poder sorprender a Imanol Echeverría. Que otra vez estuvo atento. Corner que lanza Julen Guerrero. Es la última oportunidad de la primera parte. El remate de cabeza de Carlos García lo saca en la línea Mariano. No saldrá a ver a Ríos que por lo menos ya que no va el Mundial ha vuelto a ser titular en el Atlético. Vemos ya imágenes de la segunda parte. Ismael Urzaiz se lleva esa pelota ante Luis Sierra y acaba disparando a la izquierda de la portería de Navarro Montoya. Otra ocasión para el Mérida. Sabas. A las manos de Imanol Echeverría. No fue titular, fue el revulsivo una vez más. O lo intentó al menos de Alessandro que fuese el revulsivo. Juan Sabas. A balón parado también lo intentó el Atlético. En esa falta que lanza Montparlet. A punto está de llegar al remate otra vez Sabas. Casi toda la jugada la se inicia Villaini en el Mérida. Ha sido el mejor. Está jugando muy bien en este final de temporada de Villaini. Lo intentaba a la contra el conjunto de Jorge de Alessandro. Ahora es Gablich el que no puede culminar esa acción. Ahí ha estado el partido. Y qué bien está Imanol Echeverría. El Atlético. Lo intenta por medio de Javi González. Está seguro Navarro Montoya. Otra vez la oportunidad para el Atlético. Otra vez para Javi González. En la línea de fondo el recorte. Intenta sorprender a Navarro Montoya en el primer palo. No puede. Saque de puerta. A balón parado el Mérida. Sin bal. Sin bal. Es Montparlet al final el que acaba lanzando. A la derecha de la portería del Atlético. Corner a favor del conjunto bilbaíno. Ya en los últimos instantes del partido. Remata Ismael Urzaiz. Salto. En esos momentos el Atlético sabía que con un gol, con una victoria. Por lo tanto estaba matemáticamente clasificado en segundo lugar. Javi González juega en profundidad otra vez con Urzaiz. Este recorta a Navarro Montoya pero su pase no puede llegar a la cabeza del Cuco Ciganda que estaba listo en la boca de gol. Dan el larguero. Por arriba pero dan el larguero. Con esos agobios al final del partido. Llegó. Eso, precisamente. El final. Empate a cero entre Mérida y Atlético. En Badajoz el titular del diario hoy será el Atlético enciende la alerta roja en Mérida. Y en el correo a un paso del cielo. Ese paso, repetimos, será frente al Zaragoza. Gracias sobre todo a que ayer el Real Madrid se lo puso todavía más fácil al Atlético. Español 1, Real Madrid 0, 25.000 espectadores. Por cierto, la mayoría madridista. Y arbitraje de Pérez Burrul. Otra imagen triste del Real Madrid. El partido empezó con esa oportunidad para el Español. El balón de Benítez. Y la primera ocasión para el Real Madrid. Roberto Carlos. Centró. Estuvo mal porque no disparó y metió un centro que era demasiado fuerte y no podía llegar nadie. De nuevo oportunidad para el conjunto de Camacho. El balón le llega a Luis Tembranos que remata a las manos de Bodo Illner. El Español jugaba casi sin delantero. Solo tenía delantero de verdad a Benítez. Que ha sido definitivamente ya confirmado para el Mundial con Paraguay. Cristian Karen B se revuelve ante Benítez después de una dura entrada del paraguayo. Esa entrada ha provocado un esguice de tobillo. Mañana a Cristian Karen B. Fíjate, que le puede partir. Le observarán más detenidamente porque puede tener afectado Tibio a Peroné. Con lo cual sería duda incluso para la final de la Copa de Europa. Y eso que ayer Karen B todavía siguió jugando unos cuantos minutos más. No está fino en esa acción Fernando Hierro. Y Benítez recupera la pelota que acaba fuera después del disparo de Roberto Fresnedoso. Yo sé que el Madrid en la primera parte no tiró a puerta. Otra ocasión para el Español al contraataque. Envío en profundidad para Bronovic. Y si la presión del Español es dura, la de la Juve no te digo nada. Es bastante superior la verdad. Pero bueno, son partidos muy distintos. No tienen nada que ver. Karen B que cae dentro del área. Y Redondo que dispara por encima de la portería de Toni. En la caída de Karen B no indicó nada. Pérez Burrull. Pudiera parecer penalti pero... Ahí se ve claramente que no. Que luego ya es un salto de Karen B después de que Arteaga. Que ayer era lateral izquierdo y llegaba tarde. Y buena oportunidad para Peja Miljatovic en la recta final de la primera parte. Miljatovic el mejor del gran. Al final acabó perdiendo ante Pochettino. Ya en el segundo tiempo Karen B fue sustituido por Davosuker. Y otra vez Miljatovic. Fuera por muy poco. Me sale la rosca cambiada pero de verdad que tenía mucha intención. Buena oportunidad para el Español. Para Lilla. Remata incomprensiblemente mal. Y ahora Benítez. A la izquierda de la portería de Inger. Más ocasiones para el conjunto de José Antonio Camacho. Este es Roberto. Fuera por poco.